Hola, mi nombre es Stephanie Carvajalino, tengo 21 años y soy la co-founder de The Beast Nation. The Beast Nation es un movimiento que se encarga de empoderar a jóvenes por medio de la educación en habilidades tecnológicas y por medio de emprendimiento. Esto lo hacemos por medio de una plataforma online en la cual tenemos instructores de diferentes experticias que ellos ponen sus contenidos en nuestra plataforma y nosotros se la ofrecemos a nuestros usuarios. Nuestros usuarios son todas aquellas personas que tengan el deseo y la gana de aprender una nueva habilidad. Actualmente desde que lanzamos tenemos usuarios en seis países diferentes en Latinoamérica, aprendiendo sobre habilidades en emprendimiento, habilidades blandas y habilidades en diferentes temas de tecnología. La historia de The Beast Nation y de nosotras las hermanas Carvajalino se remonta a hace 15 años, cuando teníamos 6, 7 y 8 años de edad y en la ciudad de Barranquilla salimos a vender chocolates puerta a puerta en los 35 apartamentos del edificio y descubrimos una gran pasión por el emprendimiento. Pocos años después nos invitaron a dictar una conferencia y hablar de lo que estábamos haciendo, de cómo estábamos vendiendo chocolates y cómo teníamos una empresa familiar. Ese día descubrimos que teníamos un gran potencial por despertar e inspirar a otras personas a emprender y que había una falla o un gap en el sistema educativo que nosotros teníamos que llenar y que lo podíamos hacer a través de The Beast Nation. El Colegio Cartagena International School es un colegio con una metodología completamente diferente. que se dio cuenta que hoy en día los colegios y las instituciones educativas no están preparando a los niños con lo que debería ser el eje central de la educación contemporánea, que es el emprendimiento, la tecnología y la creatividad. Entonces en el colegio lo que hacemos es formar a los niños con una mentalidad completamente diferente, preparar a los niños para ser líderes, generadores de cambio en su comunidad y sobre todo empresarios. Hola, me llamo Moria José, tengo ocho años y hoy les voy a presentar cómo fue el proceso de nuestro proyecto. Primero nuestro proyecto se llama Green Genesis y segundo el proceso fue así. Primero esto era un lugar donde tenía plantas, basura y todo eso. Primero quitamos las plantas que nos sirvieron, después quitamos la basura y empezamos a plantar orégano, albahaca y aloe vera. Hola, me llamo Luis, tengo siete años y estoy en segundo B y soy empresario de la empresa Green Genesis. Lo que hacemos aquí es que vendemos plantas y también sembramos plantas. El Ministerio TIC ha tenido un apoyo con nosotros impresionante desde que iniciamos con una de las convocatorias de apps.com donde nos dieron mucho apoyo en conocer el mercado colombiano porque nosotros somos una empresa global pero que nació aquí en Colombia, que opera aquí en Colombia y que todo el impacto social se genera aquí en Colombia. Entonces el Ministerio nos ayudó muchísimo con todas esas asesorías y todas esas cosas que necesitábamos hacer para conocer muy bien el mercado y poder implementar estrategias que fueran de manera efectiva. Entonces definitivamente ha sido muy importante todo el apoyo que hemos recibido por parte de mi TIC. La plataforma la pueden encontrar en www.thebiznation.com Ahí entran a la plataforma y no únicamente encuentran los cursos, sino que encuentran todo el movimiento. O sea que si quieren ser embajadores, si quieren ser instructores, si quieren ser partners o si quieren tomar algún curso, ahí van a encontrar toda la información. ¡Gracias!